Como curar heridas de la infancia, foto, un splash, cuando un psicoterapeuta ayuda a un adulto, normalmente habla de las carencias que tuvo en la infancia. Aparece el reclamo del niño que vive dentro del adulto y empieza a quejarse de lo que no supo quejarse cuando era niño. De este tema habló el psiquiatra chileno Claudio Naranjo, durante una entrevista exclusiva con RT, cadena de televisión rusa. El problema de nuestro sufrimiento parte de la infancia, pues, los padres, ejercemos violencia contra los niños y les proyectamos la dureza que cargamos con nosotros, dijo Naranjo. Foto, un splash el experto define a un niño como, un ser que nació libre que poco a poco es domesticado a través del miedo, la palabra que más escucha el niño es el, no. Más que comprender, los padres amenazan y reprueban para educar. Lee también, técnicas de manipulación para que otros hagan lo que quieras, según expertos. El experto dice que al trabajar en uno, y tomar conciencia, hace uno un gran favor a la humanidad y a nuestros hijos, pues sin mejorarnos primero como persona, se produce una gran transformación. Trabajando en uno mismo, uno hace un gran bien a los niños. Eso de estar uno haciendo algo por mejorar como persona introduce un gran cambio, dijo durante la entrevista. Lee también, los talentos de las mujeres más fuertes del Zodíaco añadió que, esto de trabajar en uno mismo no está en el horizonte de la mayor parte de la gente. La mayor parte de la gente no tiene, en cierto modo, mucha vida interior, está simplemente ocupada en hacer lo que hay que hacer. Es así como va el mundo, para amar, según el experto, hay que tener la libertad de decir, sí, o, no, no puede ser uno un animal domesticado, y agrega que hay que salirse de las frases tipo, tengo que ser un niño bueno. El experto hace hincapié en que, solo desde ahí se puede propiamente recuperar el amor.